Bueno amigos, esta es la prueba de como vuela esta cometa, la estoy probando dentro de la casa, porque ahorita no hay brisa allá afuera, no hay viento. Ahora la estoy probando con el ventilador prendido, pero vean ustedes como ella tiende a mantenerse suspendida, mientras hay brisa. Y bueno, esta es una, es quizás la cometa más rápida que se le puede hacer a un niño. La cometa se hace en cosa de unos 10, 15 minutos, es cosa de doblar una hoja nada más, hacerle esos alerones a los lados. Es más o menos un pedazo de 20 por 21 centímetros. Y bueno, los adornos esos, los ojos, eso está de demás. A los niños lo que les gusta es ver el objeto, el juguete se eleve y ellos sienten mucha emoción. De cuando toman el hilo y ven que controlan aquel objeto que se eleva, se mantiene elevado y se aleja más y que responde a los movimientos de nuestras manos. Y en fin, bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, espero que se lo hagan a sus niños. Y bueno, es una forma de uno regresar al pasado, porque uno fue niño también. A mí me tocó hacer este tipo de cometa, ¿verdad? En vez de hacer uno una cometa sofística, a veces que llevan palos, aquí se tiene una cometa sencilla. Quizás no llegue a la oficina de San Pedro, allá en la nube, pero bueno, es una forma de entretenerse. Es el mundo de los niños, el mundo maravilloso de los niños. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.